El expresidente de Colombia se pronunció este domingo sobre su hermano menor Santiago, detenido por acusaciones de homicidio y vínculos con paramilitares. Es su primera comparecencia pública desde el arresto del hacendado el lunes pasado. Santiago Uribe Vélez, mi hermano, hoy preso político, ha comparecido a todas las citas de la justicia desde 1996. Fue beneficiario de un auto inhibitorio en 1999, confirmado en el año 2000 y revocado en 2010. Ha soportado 20 años de persecución y de tortura por ser hermano mío. Se le acusa de supuesta relación con los 12 apóstoles, un grupo de milicias irregulares de extrema derecha que actuaba en el oriente antioqueño en los años 90. Según la fiscalía, el grupo usaba sus influencias para hacer limpieza social, eliminando con apoyo de la fuerza pública a ciudadanos que, según ellos, tenían nexos con guerrillas. Además de su hermano, el primo del exmandatario también ha sido vinculado a grupos irregulares de extrema derecha y fue condenado a 90 meses de prisión en 2011 por aliarse con paramilitares para obtener réditos políticos en el norte del país.